Ahora vamos a hacer lasaña con papa en vez de pasta. Calabacitas y las cortamos, las cortamos así, largas. Se ponen a cocinar a que no queden muy cocidas y se les echa sal para que queden ya con saborcito, con salita. Ahí las vamos a dejar a que no queden muy cocidas, medio, medio cocidas. Ya están las papas cocidas y ahora les vamos a quitar la cáscara. Ya están, las dejamos aproximadamente 10 minutos. Y ya están no muy cocidas, ya están al mero punto. Ya tenemos las papas peladas y ya las cortamos también. Aquí están todas cortadas ya. Bueno, pusimos a calentar la cacerola y le vamos a echar aceite. No mucho. Y vamos a picar la cebolla. Vamos a picar la cebolla con dos ajos. Y la vamos a hacer picadita aquí en este picador de cebolla. Ya está caliente la cacerola y le vamos a echar la cebolla. Y ya está caliente la cebolla y le vamos a echar la cebolla y le vamos a echar la cebolla. Y ya está caliente la cebolla y le vamos a echar la cebolla. Bueno, la tenemos aquí, le voy a echar dos de estas. Vamos a echar salita. Le vamos a echar de este adobo, que es para carne, para pollo, para pescado y para pavo. Ahí está. Lo vamos a hacer con esta cuchara de palo de madera. Y lo vamos a picar bien, para que pueda quedarse bien despolvoreadita la carne de pavo. Bueno, así está quedando. Ya está la carne de pavo. Para las lasañas de papa y calabaza. Bueno, ya tenemos todo listo. La carne, el queso, le vamos a echar queso amarillo y queso blanco de mozarella. Ya tenemos las papas y ya tenemos la calabaza. Entonces, vamos a ir poniendo a la papa. Pero, le vamos a echar un poquito de aceite. Le echamos aceite. Y lo vamos a regar con servilleta. Vamos a ir poniendo la papa. La papa va a ir abajo. Le vamos a echar queso. Queso amarillo o blanco. Le vamos a poner carne. Le vamos a poner salsa, salsa ragú. No mucha, porque no nos gusta muy con mucha salsa. Ahora, le vamos a poner otro poquito de queso encima. No mucho. Un poquito. Y ahora le vamos a poner la calabaza. Estas son lasañas de papa y calabaza. Le vamos a poner la calabaza. Vamos a poner la calabaza. Este lo vamos a poner allí. Le vamos a volver a echar queso. Le vamos a poner la carne encima también. Bueno, ahora le vamos a poner la papa. Para que sean, oh, primero el queso. Ya se me había olvidado el queso. Que va a ir queso. Ahora le vamos a volver a poner papa. No le vamos a echar salsa. Porque se lo vamos a echar mejor encima. Para que no quede muy ensalzado. Le vamos a echar todo hasta los pedacitos que se quebraron. Vamos a echar. Ahora sí le vamos a echar la salsa. Para que la papa agarre el sabor a la salsa. Entonces le vamos a echar la salsa. Este es estilo Vilma. Le vamos a echar el queso blanco. Oh, va a quedar sabrosa. Y tenemos más carne. Se la vamos a echar encima. Oh, eso va a quedar sabroso. Y le vamos a echar el queso amarillo. Y le vamos a echar el queso amarillo. Y le vamos a echar el queso blanco también. Oh, va a quedar sabrosa. Y por último le vamos a echar más salsa. ¿Verdad? Por eso no le echamos mucha en medio. Porque al final encima es donde lleva más. Bueno, a nosotros no nos cuesta mucho hablar. Así muy, con mucha salsa. Y así. Ahí está la lasaña. Y como ya está todo cocinado. Entonces no necesitamos meterlo al horno. Bueno, se puede meter. Pero yo nada más lo voy a meter al microwave. Y para que se le deshaga el queso. Y les enseñaré cómo quedó de sabrosa. Bueno, así salió. Así quedó la lasaña. Le puse seis minutos en el mal crué. Y ya está lista. Y hora de probarla. No más. Así. Y es hora de saborearla. Espero les guste este video. Comparta con sus amistades. Denle un me gusta. Y suscríbase si no se ha suscrito. Es la lasaña de papa con calabaza. Bueno, hasta el próximo video. Hasta el próximo video. No. Gracias.